En el Hospital Erasmo Meó de la ciudad de Cúcuta se lleva a cabo la apertura de las valoraciones en el marco 14, campaña del labio fisurado y palavar hendido, acto que se lleva a cabo con la presencia del gobernador de Norte de Santander y la primera dama, la gestora social Cecilia Soler. Veamos sus declaraciones. En el lugar de Dios hoy se inicia esta campaña que va a permitir operar varios niños que tienen una malformación en sus labios es decir, palavar hendido y labio fisurado con la fundación Dibujando Alegría y con la fundación Heren de Children con apoyo del Hospital Universitario Erasmo Meó y en coordinación con el despacho de la gestora social del departamento han sido valorados 160 niños, esperamos que se pueda operar a más de la mitad de ellos para devolverles un proyecto de vida, para devolverles la sonrisa, para darles la oportunidad de tener un futuro y de tener todo un desarrollo integral y armonioso con la comunidad. Por eso resaltamos este trabajo, estamos muy contentos aquí hoy en el Hospital Universitario Erasmo Meó de que se pueda iniciar esta campaña que se lanzó hace unos dos meses y que hoy en día es un éxito y es una realidad. Gobernador, vemos que no solamente niños del departamento se ven beneficiados con esta jornada sino también de otros municipios del país. Sí, ahí observamos varios niños que vienen de Santander, otros niños que vienen de la Hermana República Bolivariana de Venezuela y de los diversos municipios de nuestro departamento. De manera que esta es una necesidad muy importante, es una problemática que existe, a veces no la cubre el sistema de salud, son operaciones completamente gratuitas y pues le dan la oportunidad a los niños de ir recuperando su formación normal de los labios y son operaciones que en algunas ocasiones se requieren una, dos o tres o cuatro para cada niña. Señor Gobernador, declarada la emergencia invernal en Norte de Santander, ¿cómo avanza esta situación de las lluvias? Estamos trabajando fuertemente desde la oficina de la Secretaría de Riesgos, ya se ha visitado todos los sitios, ya se está dando la ayuda humanitaria de emergencia y estamos también en el inventario de los daños que se realizaron para poder ayudarle a estas familias. En Ábrego, precisamente, que se tuvieron varios inconvenientes allí, ¿importantes las ayudas que destina la gobernación? Ya desde hace un año se presentó la emergencia invernal en el Tarra, en el municipio de Ábrego y se ha logrado trabajar con ayuda humanitaria, con la atención en educación, con el tema del inventario de las puentes y hamacas que se cayeron y toda una serie de actividades en lo que nos corresponde. El Gobierno Nacional ha respondido con los puentes militares, ha respondido con los recursos para diseños que hay actualmente y esperamos entonces en conjunto, Alcaldía, Gobernación y Gobierno Nacional, seguir trabajando para poder ayudar a estas familias que tuvieron esta dificultad hace más de un año. Damos inicio a la decimocuarta jornada de cirugía del labio paladar hendido, labio fisurado, donde hemos tenido hasta el momento 889 intervenciones a lo largo de estas campañas y también decirles que estamos mejorando la calidad de vida de los niños, niñas y adolescentes del Departamento Norte de Santander. Damos un agradecimiento especial al doctor Darío Garzón, dibujando alegrías. Es una fundación que se vincula este año con los niños norte santandereanos y vienen brindando apoyo con todo un cuerpo médico especializado para que estos niños les podamos reconstruir esas malformaciones. De verdad que muy contenta como gestora social del Departamento. Agradecimiento especial a todo mi equipo de trabajo porque siempre día tras día estamos tratando de hacer alianzas con todas las clínicas, hospitales, a nivel nacional, a nivel internacional y de verdad que lo estamos logrando. Ayer terminábamos la campaña también de diagnóstico de enfermedades de hígado y riñón o de enfermedades hepáticas y renales en niños, niñas y adolescentes. Y oh sorpresa, logramos en esta jornada detectar una niña que estaba hospitalizada. Muy amablemente la cardioinfantil de Bogotá la lleva y la operan y hemos salvado esa vida que era una niña venezolana. De verdad que así como esas vidas vamos a seguir trabajando, vamos a seguir haciendo las campañas y gestionando para que todos los niños, niñas y adolescentes tengan una mejor calidad de vida. Doctora Cecilia, ¿qué tienen que hacer los niños, los familiares, las personas que quieran participar en esta bella causa? Bueno, solamente ir hasta el despacho de la gestora social que queda allí en las instalaciones de la gobernación del departamento. Allí estamos muy prestos, es un equipo de trabajo para las inscripciones en las campañas que estamos lanzando mes a mes. También de verdad que agradezco inmensamente al Hospital Universitario Héramos Meos, especialmente al doctor Hernando Mora, que es mi aliado, mi co-equipero en otras campañas que hemos venido adelantando. Y también al Ejército y a la Policía, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a muchos entes que también se han vinculado para que esto sea un éxito. Podemos solamente llegar allí al despacho de la gestora social y en el despacho allá los atenderemos con mucho gusto, los orientaremos. Y también decirles que estas campañas están recorriendo todo el departamento norte de Santander y están llegando a todos los rincones, a la población barí, a todas las poblaciones y especialmente también a Venezuela y tenemos un paciente también de Bucaramanga. Mire que qué bueno es que estas campañas le puedan brindar un gran apoyo a todos nuestros niños y de verdad vamos a seguir trabajando arduamente para llevar a cabo otras campañas que vienen, que van a ser un éxito. Doctora Cecilia, ¿cuál es el proceso ahorita? Hoy son 180 niños los que van a ser evaluados y mañana cuál es la agenda desarrollada. Bueno, a partir de hoy tenemos todo el día valoración de 180 niños, de los diferentes cuerpos médicos, de especialistas, de verdad que todos los médicos que vienen de esta fundación vienen a hacer la valoración y a partir de mañana los que son priorizados tenemos ya los tres quirófanos que ha prestado el Hospital Universitario de Aramomeos para que se puedan llevar a cabo estas cirugías. Esperamos de aquí al viernes tener por lo menos unos 30, 40 niños operados, dependiendo de, también hay cirugías que demoran de 3 a 4 horas, nos decía el doctor, pues también hacen las cosas bien hechas, pero esperamos que todos los niños que sean priorizados también tengan esta posibilidad. También cabe resaltar que hay niños que hoy están haciendo su cuarta valoración, su cuarta cirugía y hay niños que ya llevan año tras año mejorándoles el primero que el labio afinsurado, el otro que el paladar hendido, que la nariz, la reconstrucción también maxilofacial, todo ese proceso viene ahí dentro de la campaña y por eso es que se demoran de una, dos, tres, cuatro operaciones. Hoy teníamos un chico de 18 años que empezó a los 7 meses las cirugías y de verdad que verlo y ver cómo está avanzando en su proceso y que está feliz y contento porque ya ha mejorado su calidad de vida, de verdad que eso es lo que lo impulsa a uno a seguir trabajando.